Si pienso en ti A todas horas de mis días Pienso en ti A todas horas de mis noches Sueño en ti Si necesito un nuevo aliento Pienso en ti Si pienso en ti Cuando me siento zorro y triste Pienso en ti Porque tú eres la razón De mi existir Porque toda mi vida te la di Si pienso en ti Si pienso en ti Pienso en el día Aunque pidieron Nos volvamos a ver Que en ese instante Abrazarte Y hacerte saber Que tú eres dueña De mi vida Y mi querer Si pienso en ti Si pienso en ti Pienso en este amor Tan grande Que siento por ti Que la distancia En que estamos No nos va a separar A este amor Que nuestras vidas Deben continuar Deben continuar Para que mis días Pa' que mis días sean bonitos Pienso en ti Cuando el arduce Cuando el arduce Eres lindo Sueño en ti Al escribir esta canción Yo pienso en ti Si pienso en ti Pienso en ti Pienso en este amor Y que tu y yo Nos volvamos a ver Y en ese instante Abrazarte Y hacerte saber Que tú eres dueña De mi vida Y mi querer Si pienso en ti Pienso en este amor Tan grande Que siento por ti Que siento por ti Que la distancia En que estamos No nos va a separar A este amor Que nuestra vida Deben continuar Si pienso en ti Pienso en este amor Deben continuar Si pienso en ti Nací en los algodonales Bajo un sol abrazado Mis manos se enjallecieron Y me bañé de sudor Yo soy puro Yo soy puro Cachanilla Y orgulloso Y cumplidor Me vitalizo en mi cuna Me vitalizo en mi cuna Te cante mi adoración De mi coqueta Tijuana Traigo prendido un amor Traigo prendido un amor Y por allá en encenada Se quedó mi corazón El cerro El cerro del centinela Antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Tiene un lugar en la historia De esta mi tierra natal Yo soy puro Cachanilla Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Norteño de corazón Norteño de corazón Saludos para la comunidad Saludos para la comunidad Norteño de corazón Por sus valles tan queridos Mis veces media pasión Palacua Estación Victoria Cuervos y su mesquital Su gran colonia Carranza San Felipe y Jucapac Mi tierra es una esmeralda Siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa Les brindo yo mi canción A su laguna asalada Y a toda su gran región El cerro de Sentinela Antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro Cachanilla Lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño del corazón Sino de Baja California Sino de Baja California Tiene un lugar en la historia 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 No aceptaste mis disculpas Y aún sigues enojada Y aún sigues enojada Otra vez una tormenta Tiene un lugar en la historia Haces en un vaso de agua En lugar de escuchar y perdonar Como siempre no te pude contentar Ay amor Ay amor, tú siempre ganas Tú no has querido entender Que por nuestro bien Se debes cambiar de carácter Tú no has querido entender Que si sigues así Voy a acabar por dejarte Siempre cumplo tus caprichos Tú para mí no haces nada Yo perdono tus defectos Tú los echas a la caja Soy que sientes gran coraje Hacia mí Como siempre de esperar Vuelvas a mí Hasta que te dé la gana Tú no has querido entender Que por nuestro bien Debes cambiar de carácter Tú no has querido entender Que si sigues así Voy a acabar por dejarte Siempre cumplo tus caprichos Ay amor Tú siempre ganas Sous-titrage STAP Kahnt Tomaste tus cosas y miré hacia afuera y busqué algo que decir Te fuiste en la lluvia sin mirar atrás, no te detuve mi amor Y ahora te extraño más, aún más que antes y quien me conforma Dios sabrá Y tú te fuiste cuando te amaba yo más Te fuiste cuando te amaba yo más Hoy todas las noches yo miro hacia afuera y pienso donde tú estarás Te he escrito mis cartas y pienso por qué, por qué no contestarás Y ahora te quiero más, aún más que antes y quien me conforma Dios sabrá Y tú te fuiste cuando te amaba yo más Te fuiste cuando te amaba yo más Y ahora te fuiste cuando te amaba yo más Hoy todas las noches yo miro hacia afuera y pienso donde tú estarás Te he escrito mis cartas y pienso por qué, por qué no contestarás Y ahora te quiero más, aún más que antes y quien me conforma Dios sabrá Y tú te fuiste cuando te amaba yo más Oh, 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 te fuiste cuando te amaba yo más Decía que me quería, que su amor me pertenecía a mí Y quería probarme que yo llenaría su nido de amor Pedí toda mi vida y todo en sus manos entregué Mi mundo lo puse a sus pies, hoy que caro todo pagué Como tonto aún estoy soñando con su buen amor Todavía no puedo creer que encontró un nuevo querer Como tonto aún estoy soñando con su buen amor Todavía no puedo creer que encontró un nuevo querer Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Y se fue, se fue, y se fue, se fue Dejando en mi alma un inmenso dolor Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Y se fue, se fue, y se fue, se fue Dejando en mi alma un inmenso dolor Le di toda mi vida y todo en sus manos entregué Mi mundo lo puse a sus pies, hoy que caro todo pagué Como tonto aún estoy soñando con su buen amor Todavía no puedo creer que encontró un nuevo querer Como tonto aún estoy soñando con su buen amor Todavía no puedo creer que encontró un nuevo querer Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Y se fue, se fue, y se fue, se fue Dejando en mi alma un inmenso dolor Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Y se fue, se fue, y se fue, se fue Dejando en mi alma un inmenso dolor Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Y se fue, se fue, y se fue, se fue Dejando en mi alma un inmenso dolor Y se fue, se fue, y se fue, se fue Sin ningún beso, sin ningún adiós Extraño tus ojos, extraño tu risa Extraño el momento, en que fui feliz Las horas, las noches, que así hacen más largas Y estoy solo y triste, y lloro por ti Qué triste es la vida, si no te recuerdo Qué triste en las noches, si yo no te sueño Con melancolía, se amargan mis horas Y estoy solo y triste, pues vivo sin ti Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Extraño el perfume, que tenía tu cuerpo Y extraño tu risa, que me hizo feliz Las horas, las noches, que así hacen más largas Y estoy solo y triste, y lloro por ti Qué triste es la vida, si no te recuerdo Qué triste en las noches, si yo no te sueño Con melancolía, se amargan mis horas Si estoy solo y triste, pues vivo sin ti Qué triste, pues vivo sin ti Qué triste, pues vivo sin ti Si al cantaste esta canción, yo no estoy fingiendo nada Solo quiero demostrarte que mi amor no es vacilada Si por lo que pasó ayer, tú te sientes preocupada Tú me entregaste tu amor, yo te doy mi vida y mi alma Te lo voy a demostrar con el correr de los días Porque este nombre que tengo va a ser tuyo, vida mía Te lo voy a demostrar con el correr de los días Porque este nombre que tengo va a ser tuyo, vida mía Ya me despido mi amor, no quiero que estés llorando Fue lo que siento por ti, ya te lo dije cantando Por lo que pasó ayer, tú te sientes preocupada Tú me entregaste tu amor, yo te doy mi vida y mi alma Te lo voy a demostrar con el correr de los días Porque este nombre que tengo va a ser tuyo, vida mía Lo voy a demostrar con el correr de los días Lo voy a demostrar con el correr de los días Porque este nombre que tengo va a ser tuyo, vida mía Ahí va a ser tuyo, vida mía Con el correr de los días Va a ser tuyo, vida mía Ay, va a ser tuyo, vida mía Con el correr de los días Va a ser tuyo, vida mía Ay, va a ser tuyo Pensando en ti Hoy como siempre Pasa el día y Quisiera estar cerca de ti Si no pensabas volver Con quien te quiere Porque te llevas de mi corazón Mi corazón Hoy quisiera olvidarme de ti Pero mi alma está Que muere por ti Y por tu amor Ya no quiero sufrir Pero te voy a pedir Ya devuélveme Mi corazón Y me olvidó que Tú existes Hoy 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 ya no quisiera Sufrir tanto Hoy más bien Hoy quisiera olvidarme de ti Pero mi alma está Que muere por ti Y por tu amor Ya no quiero sufrir Pero te voy a pedir Pero te voy a pedir Ya devuélveme Mi corazón Y me olvidó que Tú existes Cuando te di mi amor Yo sentí el calor Yo sentí el calor Que a mí me hacía falta Al sentir tu calor Te di todo mi amor Sin una intención falsa Cuántos besos Cuántos besos de amor Que nos dimos los dos Con muchas ansias locas Me gustó acariciar Esta carita que es Como una linda rosa No puedo estar No puedo estar No puedo estar Sin ti Al recordar Mi amor Que fue el de ti Regresa corazón A mi lado Mi bien Para rehacer el nido Que una vez existió Por un tiempo vivió Puede ser revivido No puedo estar No puedo estar No puedo estar Sin ti Al recordar Mi amor Que fue el de ti No puedo estar No puedo estar No puedo estar Sin ti Regresa a mi Me moriré Sin ti No puedo estar Si buscas en la vida Amor sin desengaño Me duele que lo sepas corazón Que debes de admitir Que tienes que sufrir Desde has encontrado Con un amor sincero Pero no estés confiado corazón Tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas En contra de un cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Por nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo que sufra Amor es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Y existen tantas cosas Y existen tantas cosas Cariño Cariño La vida es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo que sufra Amor es tu destino Por algo Dios te puso Por nombre corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Ahora estás que te vas Y si te vas Pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder Y voy a ser feliz amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder 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 de verdad otras caricias nuevas y voy a hacerme yo no busqué el amor llegó y se quedó tú lo trajiste se sembró y germinó como nunca en mi alma con profundas raíces un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor dejando malherido y sin piedad mi corazón y toda la pregunta si de ti yo me he olvidado después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado la raíz castimando sin piedad mi corazón tus raíces no han muerto todavía te amo tus raíces no han muerto todavía te amo se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo regresas y te vas y aún siguen vivas mis heridas tú sabes por qué tú sabes por qué por qué te quiero todavía y todavía preguntas si de ti yo me he olvidado después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor perdón me he olvidar me he olvidado se me ha olvidado la raíz la raíz castimando sin piedad mi corazón tus raíces no han muerto todavía te amo tus raíces no han muerto, todavía te amo, tus raíces no han muerto, todavía te amo. Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste, piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte. Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe, y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide. No puedo decirte adiós, pues de mi corazón tú jamás te fuiste, no puedo decirte adiós, porque lo prometí, quererte hasta morirme, no sé decirte adiós. Alguien cometió un error cuando te platicaron que me encuentro triste, piensan que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte. Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente existe, y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide. No puedo decirte adiós, porque lo prometí, quererte hasta morirme, no sé decirte adiós. No sé decirte adiós, no sé decirte adiós. No sé decirte adiós. No sé decirte adiós. Llegaste justamente como el viento, no supe ni por qué te abrí la puerta, y diste sensación de que a mis penas le harías tanto bien con tu presencia. Dijiste que venías del mundo raro, en donde el corazón te había herido, que dejas aquel sitio ya olvidado, fui tonto, Dios perdone haber creído. Y ahora tú te vas de mí y me haces sufrir, si te vas de mí. Me quedo sin tener tu amor, y es grande el dolor que siento por ti. Y ahora tú te vas de mí y me quedo aquí, solo y triste. Mis penas crecen más y más, y a mi corazón le fingiste. Y desde aquella tarde he sido esclavo, y sigo sin quererlo siendo cierto. Y ahora tú te vas de mí y me quedo sin tener tu amor, y es grande el dolor que siento por ti. Y ahora tú te vas de mí y me quedo aquí, solo y triste. Mis penas crecen más y más, y a mi corazón le fingiste. Y ahora tú te vas de mí y me haces sufrir, si te vas de mí. Me contaron tus amigas que muy triste estás, que maldices mi nombre por tu suerte. También me platicaron que te han visto llorar, después que te preguntan por qué yo dejé de quererte. Eres tu maldito orgullo, el peor enemigo en tu vida. Que me obliga a dejarte en soledad, más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía. Comandía, ¿cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor? Querida, si por amarte casi nunca dormía, y ahora muero lentamente sin ti. Me contaron tus amigas que muy triste estás, que maldices mi nombre por tu suerte. También me platicaron que te han visto llorar, después que te preguntan por qué yo dejé de quererte. Eres tu maldito orgullo, el peor enemigo en tu vida, que me obliga a dejarte en soledad. Más te empeñas en soledad, más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía. ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor? Querida, si por amarte casi nunca dormía, que ahora muero lentamente sin ti. ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor? Querida, si por amarte casi nunca dormía, y ahora muero lentamente sin ti. Querida, si por amarte casi nunca dormía, y ahora muero lentamente sin ti. Me acordé de ti cuando al escuchar tu nombre me sentí morir. Y yo que creí que la distancia y el tiempo me harían olvidar. Me acordé de ti, y al mirarte entre la gente no pude fingir. Quise sonreír, pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí. Regresa conmigo, con amor te lo pido. Regresa conmigo, cariño, te extraño, necesito de ti. Tú eres la causa de mi amargo dolor. Qué triste es mi vida cuando no estás aquí. Me acordé de ti y al mirarte entre la gente no pude fingir Quise sonreír pero el llanto que fue tanto se adueñó de mí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Tú eres la causa de mi amargo dolor Qué triste es mi vida cuando no estás aquí Regresa conmigo, con amor te lo pido Cariño, te extraño, necesito de ti Me acordé de ti Te extraño, necesito de ti ¿Por qué tú siempre me haces menos? Y nunca haces caso de mi amor De mi amor ¿Por qué me tratas con desprecio? No es modo de que trates a tu más fiel enamorado Que te ganas, que te ganas Con hacerme sufrir tanto Que te ganas, que te ganas Con estarme despreciando Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Música Música Que te ganas, que te ganas Con hacerme sufrir tanto Que te ganas, que te ganas Que te ganas, que te ganas Con estarme despreciando Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Música Otra vez te vas Amada mía Justo cuando más te quiero Vida mía Llévate Llévate mi corazón Y en tu alma mi canción Y no te olvides jamás De mí Sé que te tienes que ir Amada mía En tus ojos hay Melancolía Melancolía Siempre tan acostumbrado A ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Vida mía Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Vida mía Bésame y después te vas Sé que te tienes que ir Amada mía En tus ojos hay Melancolía Siempre tan acostumbrado A ti En tus brazos me siento feliz Ya no sé lo que es vivir Sin ti Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Dime cuándo volverás No te vayas Quédate un poquito más Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Bésame y después te vas Que no ves que estoy a punto de llorar Vida mía Vida mía Bésame y después te vas Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Aún guarda el sabor de tus besos, de esos labios tan divinos Y basta ya de soportar la tristeza, que por tu amor te he tenido Que por tu amor he llorado Basta ya, no quiero seguir viviendo Esta locura encerrada entre mi amor y tu cuerpo Basta ya de soportar la tristeza, que por tu amor te he tenido Que por tu amor he llorado Basta ya, no quiero seguir viviendo Esta locura encerrada entre mi amor y tu cuerpo Basta ya de soportar la tristeza, que por tu amor he tenido Que por tu amor he llorado Basta ya de soportar la tristeza, que por tu amor he llorado No te importa nada de lo que me pasa Basta ya de soportar la tristeza, que por tu amor he llorado No la puedo aguantar Y es que entre tu y yo, que no quede por mi Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así, que te quedas, que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar, pero tengo que gritar Para secarme este llanto Y es que entre tu y yo, que no quede por mi Nuestro amor se está acabando Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así, que te quedas, que te vas Y la distancia me hace daño Ya no puedo callar, te lo tengo que gritar Para secarme este llanto Y la distancia me hace daño Te quiero tanto amor y te deseo Que nunca dejes de quererme Es poco lo que pido de tu parte Que amarte y soñarte es mi delirio Amame más Quieres un poco Quieres un poco Que tu yo soy Me vuelves loco Amame más Amame más Amame más Amame más Amarme más Quiereme un poco Que tuyo soy Me vuelves loco Amarme más Quiereme un poco Que tuyo soy Me vuelves loco Todo me recuerda tu amor Porque a cada paso que doy Creo verte Si supieras tu como estoy Creo que hasta lastima doy Por quererte Para que me fui a enamorar Para que me fui a entregar A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Hoy sin ti me muero Tú Cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Hoy sin ti me muero Para que me fui a enamorar Para que me fui a entregar A tus besos Si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero Tú Te nombro y creo loco Te nombro y creo que doy Te nombro y creo loco 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 Excelente y creo loco Yo tu Solo vivo de recuerdos Para qué me fui a enamorar, para qué me fui a entregar A tus besos corazón, si a cada paso que doy Te nombro y creo loco estoy Sin ti me muero, sin ti me muero Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Ya me canso De llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo De buscarte y de encontrarte Donde Mis amigos me aseguran que tú te vas Y hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme Ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren Ven sin mirar tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya, ya agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las parrandas Paloma, ya agarraste Paloma, ya agarraste Si tus caricias deben ser mías, de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, tú eres la reja de mi penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Es cierto que he perdido la razón y me haces falta Es cierto que me duele el corazón y tú como si nada Es cierto y que sea cierto que más da si no me quieres Es cierto que el que pierde es porque da y entrega el alma Es cierto que cuando un amor se va, queda un vacío Incontrolable debe ser amar y no estar contigo Es cierto que he perdido el corazón siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser quien no te busca Y ver la vida del mismo color que tú o amarte nunca Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Es cierto que he perdido el corazón siendo tu amigo Es cierto que cuando tengo un dolor lloras conmigo Es cierto que quisiera a veces ser quien no te busca Y ver la vida del mismo color que tú o amarte nunca Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Pero no puedo, bien lo sé, y no te puedo conquistar Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Y si pretendo olvidar, me acerco más a ti Me está doliendo el corazón Ya no puedo respirar muy bien Mis noches, ahora días son Me está doliendo el corazón Y tú, ¿qué has hecho? Mientras yo sigo esperando no morir por verte Yo sé, yo sé, yo sé, lo que se siente Qué horrible soledad, me siento mal Si no me quieres Eres la alegría de mis ojos Vida, tú eres lo único que tengo Dime, por favor, que si me quieres Porque yo me estoy muriendo y lento Eres y serás mi gran amor Eres mi más bello pensamiento Vida, yo no sé, sin ti vivir Y ya que tú me falles, tengo miedo Eres la alegría de mis ojos Vida, tú eres la alegría de mis ojos Vida, tú eres lo único que tengo Dime, por favor, que si me quieres Porque yo me estoy muriendo y lento Eres y serás mi gran amor Eres mi más bello pensamiento Vida, yo no sé, sin ti vivir Y ya que tú me falles, tengo miedo Vida, yo no sé, sin ti vivir Y ya que tú me falles, tengo miedo Vida, yo no sé, sin ti vivir Yo no quiero tener que llorar otra vez Vida mía Yo no quiero volver a sufrir otra vez Despedida Se me acaba el valor, siempre mi corazón Me reclama Y no quiero sufrir otra desilusión de quien no ama Y me debo fijar A quien debo de amar con todo el alma Si tus ojos de miel, espejo del corazón Y del alma Han sido mi inspiración Para que mi canción sea escuchada Lloro porque mis penas Nadie las comprende Detrás de mi sonrisa Nadie lo entiende Lloro porque mis penas Y tú no lo sientes Al pasar la gente Escondo Mis lágrimas Si tus ojos de miel, espejo del corazón Y del alma Han sido mi inspiración Para que mi canción sea escuchada Yo no quiero perder mi mente en la oscuridad Y en mi almohada Derramar más lágrimas Derramar más lágrimas Lloro porque mis penas Nadie las comprende Detrás de mi sonrisa Nadie lo entiende Lloro porque mis penas Y tú no lo sientes Al pasar la gente Escondo Mis lágrimas Música 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 Antes de que me beses Déjame imaginar El sabor de tus labios Y tu forma de besos Y tu forma de besar Si te tomo las manos Y empiezas a temblar Déjame que te enseñe Mi manera de amar Como debe ser Como debe ser Así será Porque siento en mi pecho Unas ganas inmensas de amarte Porque todo lo que tú quieras Hago por ti Música Si me abrazas Me besas Y vuelves Hacerme caricias Música Me dominas Me atas Y te haces La dueña De mi Música Porque siento en mi pecho Unas ganas Inmensas De amarte Música Porque todo lo que tú quieras Hago por ti Música Si me abrazas Me besas Y vuelves Hacerme caricias Música Me dominas Me atas Y te haces La dueña De mi Música 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 No Nunca dejes de amarme Corazón Que no tengo la paz En ningún lugar No podría encontrar Otro amor Como tú Música Me olvidar Me olvidar Me olvidar Me olvidar Me olvidar Me olvidar Junto a ti Ya no tengo Más voluntad No podría encontrar Otro amor Como tú Porque yo Que te quiero Tanto Ya no me aguanto De vivir Vivir sin ti Por favor Dame tu cariño Me tratas como un niño Ya no seas así ¿Para qué Me haces tanto daño Si al final de cuentas A mi volverás Y entre más Dices que te alejas Más amor me dejas Sé que me amarás Música Música ¿Para qué Me haces tanto daño Si al final de cuentas A mi volverás Música Y entre más Dices que te alejas Más amor me dejas Sé que me amarás Música 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 Ejo de voces que escucho A mi alrededor Música Música Gente que llama Música 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 Salgo a la calle Y pregunto No sé Donde estoy Música 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 Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo ya vivir Y es que yo Enamorado de ti estoy Música 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 Música